Buenos días chicos, ¿qué tal? Todos ustedes están muy contentos porque seguramente ya hoy es nuestro último día de clase, ¿no es así chicos? Y ustedes pues seguramente, como saben que van a descansar, pues están esperando que pase este día rápido para divertirse el día de mañana y el día domingo, ¿no es así? Qué bueno chicos que tengan esa predisposición. Los felicito. Ahora vamos a dar la bienvenida a este nuevo día porque gracias a Dios el Señor todavía nos ha dado este día. ¿Para qué? Para ver su hermoso, la hermosa luz del sol que a través de ello podemos observar. El poder respirar, el poder hablar, el poder estar al lado de papito y de mamita, ¿no es así? Entonces vamos a dar la bienvenida a este nuevo día. Entonces vamos a decir, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es 24 de julio del 2020. Es importante que te ubiques en el tiempo, campeón y campeona, ¿ya? Y aún más todavía si tú tienes un calendario en casa, aún más te puedes ubicar. ¿Está bien? Tienes que decir siempre y ubicarte en qué día estamos. Pues hoy es viernes 24 de julio del 2020. Seguimos en el mes de las fiestas patrias, ¿ya, chicos? Y siempre seguir contentos y alegres por ser peruanos y por tener, ¿qué cosa más? Salud y vida, que es lo más, más importante, chicos. ¿Está bien? Y también, gracias a Dios, porque también ustedes siguen estudiando, siguen aprendiendo, descubriendo muchas cosas que a ustedes les está ayudando a crecer como personas. Porque ustedes siempre van a creer, ser, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece, antes de empezar con nuestra clase, cantamos una canción? ¿Recuerdan la canción del sapo? Todos de pie, todos de pie, para empezar, muy contentos y alegres de este día, dejando de lado, tal vez, el cansancio o la mala gana. ¿Ok? A ver, todos de pie. Entonces decimos, había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su chaqueta verde, 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 que tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 me contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llamaba Jesús. Jesús. ¡Claro que sí, chicos! Tenemos que estar alegres y contentos. ¿Para qué? Cuando alguien nos vea, también diga, ¡guau! Yo también voy a estar contento o contenta y muy alegre. Una vez había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su chaqueta verde, 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 que tiritaba de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 le contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llamaba Jesús. Jesús. ¡Bien, chicos! Me da alegría que participen cuando cantamos o cuando hacemos algún juego. ¿Ok? Ahora vamos a aprender otro tema muy importante que a ustedes les encanta. Después de haber ya creado, chicos, sus adivinanzas, sus trabalenguas, sus poesías, chicos, ahora, pues, van a ser escritores de algo más, más divertido. ¿Qué les, a ustedes, qué les enseña a hacer algo o a cambiar en algo? ¿Qué es? Cuando papá y mamá te empiezan a contar una historia, o tal vez también yo, y en la siguiente clase, cada uno a su manera va a crear el cuento. Ok, chicos, atentos. Y para que tú crees cuentos, tienes que estar muy atento. ¿Cómo? Primero vas a hacerlo observando los dibujos. Tú vas a observar los dibujos y primero vas a ver quién va primero, segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, yo en este caso tengo un cuento con un dibujo de cuatro escenas. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro escenas. Y todo eso está ordenado de una manera secuencial. Ok, chicos. A ver. Y de acuerdo a lo que yo voy observando, empiezo a crear mi cuento. Y siempre un cuento va a empezar, había una vez, cierto día, así, con esas palabritas. Ok, había una vez, cierto día, ya. Entonces, ahí está empezando mi cuento. Luego, finalmente, así, de acuerdo a lo que vamos observando, pues vamos creando nuestro cuento. Por ejemplo, aquí en nuestro primer dibujo, estamos observando, ¿qué? Una tortuga y una nieve. Acá también está la tortuga y la liebre. Acá está la liebre, la tortuga, que quiere decir que los personajes en este cuento, ¿quiénes son? Una liebre y una tortuga. Claro. Y también recordemos, chicos, que en los cuentos, la mayoría de los cuentos, los personajes son, ¿qué? Animales también, chicos. ¿Está bien? Es muy importante que sepas todo eso. Ok, campeón y campeona. Y un cuento va a tener siempre personajes, porque si no, ¿quiénes van a realizar el cuento? En este caso, ¿quiénes están desarrollando el cuento? La liebre y la tortuga. La liebre es un animalito parecido al conejo. Ok, entonces, yo empiezo a observar cada dibujito muy atentamente. Y de acuerdo a eso, yo voy a ir armando mi cuento. Ok, por ejemplo, yo todavía no le he puesto el título a este cuento. Yo lo voy a poner, a ver, voy a ponerle la liebre y la tortuga. Ok, mi cuento se llama la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga. Los títulos, chicos, van a estar siempre acá en la parte superior. ¿Está bien? Yo lo puse acá abajito, porque yo ya puse acá creación de cuentos. Pero tú ya no vas a ponerlo así. Los títulos van acá arriba. Ok, entonces, de ahí empiezo a crear este cuento. Atentos, ¿ah? Esta es mi creación también. Y este cuento empieza así, viendo esta primera imagen. Había una vez, donde se encontraron una liebre y una tortuga. La liebre y la tortuga estaban en una pugna de querer saber quién era el más veloz. La liebre decía, yo soy más veloz que tu tortuga. Y la tortuga decía, no, yo también soy veloz. Y la liebre decía, ja, 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 qué gracioso eres, tortuga. Tú caminas bien lento y vas a decir que soy veloz. Y entonces, en esto dijo la tortuga, te reto a una carrera, le dijo. Y se pusieron en una línea. Está bien, se pusieron en una línea para empezar a correr. Y dijeron, uno, dos, tres, preparados, listos, ya. Empezaron a correr tanto la liebre como la tortuga. La liebre estaba corriendo muy velozmente. Por eso es que se veía que le dejaba muy, muy atrás a la tortuga. Ya, y la liebre, ja, 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 a esta tortuga yo lo voy a ganar. Es imposible que me gane. Entonces dijo, dijo, ay, como sé que voy a ganar y sé que la tortuga es muy lenta, me voy a dar una siesta riquísima. Serán solamente de unos cinco minutos y ya me levantaré para llegar a la meta y ganarle a la tortuga. Eso dijo la liebre. Y en eso la liebre se quedó muy, muy dormida. En eso la tortuga, ¿qué decía? Lentamente, pero seguro él avanzaba y no se daba por vencido. Él no decía, uy, la liebre me ha tomado ventaja. Ya me ganó. Pero no, yo voy a perseverar, voy a seguir, voy a llegar a la meta, decía la tortuga. Ya, ya, y entonces en eso, pum, le pasó, adivinen qué, le pasó a la liebre. Miren, le pasó, ¿y qué? Llegó a la meta. Pero antes de que llegue a la meta, la liebre reaccionó, la tortuga me está llevando ventaja, pero no lo voy a alcanzar, dijo la liebre. Pero su reacción fue muy tarde, se quedó atrás y perdió. Y no, ¿y quién ganó? La tortuga. ¿Qué enseñanza nos dará este cuento, chicos? Que no debemos, ¿qué cosa? Subestimar al compañero o a la compañera. No podemos decir, yo te voy a ganar porque soy el más inteligente. Y confiarte en eso, porque la liebre se confió, dijo, como yo le he llevado ventaja, hoy le voy a ganar, dijo. Y en realidad, no fue así. Se confió tanto que al final salió perdiendo. Y eso tampoco no es bueno. Esa es la primera moraleja. También hay otra moraleja. ¿En dónde qué cosa? ¿Cuál? De la tortuga, claro. Pero la tortuga iba lento y él veía que la liebre corría velozmente. ¿Pero él se dio por vencido? No. Él también desarrolló la percibe. ¡Cállense, chicos! Dijo, ah, no. Yo voy a seguir. Voy a llegar hasta la meta. Por más que me diga la liebre que soy lenta, yo sé que voy a llegar a la meta. Y no se dio por vencida y llegó a la meta primero. ¿Y le ganó a quién? ¿Y le ganó a la nieve? Es muy importante, chicos, la perseverancia. Y ustedes también están desarrollando eso, chicos, esa perseverancia. ¿Por qué? Porque en este momento no estaremos en un salón de clase, en una escuela recibiendo clases. Y ustedes, ¡ay, no, Jan! ¿Para qué ya voy a aprender? Ya mejor este año voy a dejar de estudiar. No, no, no. No, chicos. Gracias a Dios todavía tenemos este medio a través del cual, aunque sea a través de una cámara, nos estamos comunicando y ustedes están aprendiendo. Y ustedes siguen, siguen estudiando con ganas. Ustedes también son perseverantes, chicos. Eso me da mucha alegría. No hayan dicho, oh, no, como la misa está por una cámara. No, no voy a trabajar. No, chicos. Ustedes siguen trabajando. Siguen perseverando, así como esa tortuga. Y qué bueno. Bueno, sigamos practicando. Sigamos practicando lo que es esa perseverancia. Y no nos rindamos, chicos. Vamos a llegar a la meta y va a haber un momento en que va a pasar todo esto y nos vamos a ver nuevamente en la escuela. Ok, chicos. También quería aprovechar para enseñarles a través de este cuento la perseverancia, chicos. ¿Y viste cómo se crea un cuento? No es una cosa tan difícil. Solo es lo importante concentrarse, observar los dibujos e incluso de acuerdo a los dibujos que tú quieres, también puedes crear tu cuento como yo lo hice. Yo escogí a estos personajes y estos dibujos porque quería que sea de esta forma este cuento. Bueno, chicos, es muy importante eso. Y como ustedes son grandes lectores que les gusta leer en todo tiempo, eso todavía les va a ayudar aún más a crear sus cuentos. ¿Está bien, chicos? Espero que les haya quedado claro y puedan desarrollar todas las poquitas de actividad. Y, digamos, siendo lectores y escritores porque en comunicación eso nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos y ser grandes personas en un gran futuro. Ya, chicos, espero que les haya gustado este cuentito y ahora les toca practicar ustedes. Nos vemos, chicos, en nuestra siguiente clase. Gracias.